SOKH DOKH CHUDE DANG NUBI CHUDE Visito el primer hospital puesto en marcha por la Fundación Vicente Ferrer hace ya 35 años. Se ubica en Alantapur, en el corazón de Andhra Pradesh, uno de los estados más pobres de la India. Los profesionales que trabajan en este centro atienden cada día cerca de mil pacientes y ayudan a dar a luz a unas 25 mujeres al día. Eso son unas 650 gestantes al mes. Muchas llegan con problemas de desnutrición, especialmente las que proceden de las zonas rurales. Desnutrición en las gestantes que tendrá consecuencias en sus hijos. La mitad de las mujeres en edad fértil de las zonas rurales tiene anemia grave. Sus niveles de hemoglobina son inferiores a 8 gramos cuando los niveles normales han de superar los 10. El doctor me cuenta que con 4 de hemoglobina, como tiene esta mujer, yo no podría ni siquiera subir las escaleras. Ella cuida de su familia y trabaja en el campo. Si no se le hace una transfusión, probablemente no aguantará el parto. Se embarazan a edades muy tempranas, aunque ahora la edad media de embarazo está aumentando. Se sitúa entre los 18 y los 22 años. La mayor parte tiene uno o dos abortos, que muchas veces superan sin saberlo. Abortos espontáneos provocados por desnutrición y por falta de seguimiento y cuidados en el embarazo, pero también abortos selectivos. Esto está sucediendo, definitivamente, porque nuestra población, la población de las mujeres está bajando. Pero es algo que está sucediendo bajo la carpeta, identificar el bebé, el sexo, nadie está culpado. Entonces, tengo que entender, cuando no hay un culpado, todo el mundo debe estar ayudando a ellos en su trabajo. Una práctica muy extendida en la India y de la que apenas nadie quiere hablar, pero que ya ha provocado un desequilibrio demográfico en el país. Por cada mil varones, nacen solo 919 mujeres. El motivo, las familias quieren evitar el pago de las dotes que se deben depositar al esposo. Y eso que en la India, la ley prohíbe revelar el sexo del bebé.